¡Toma en San Dionisio! ¡San Dionisio y San Pablo, Huilago, Oaxaca! ¡Eso! ¡Aquí el chimuelito de dónde es! ¡Ay! ¡Irán! 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 ¡Sonrisas agradables! ¡Vamos a echarle, muchachos! ¡Ellos son el conjunto! ¡Crucero del Oeste con ustedes! ¡El aplauso! ¡Hola, racita! ¡Buenas noches! ¡La raza de Oaxaca! ¡A toda la raza de Oaxaca! ¡Que viva México, milagres! ¡Hoy es el segundo de mayo! ¡La botella de Oaxaca! ¡Y arriba México, milagres! ¡Mexicanos, gente norte! ¡Y empezamos con uno, dos, mexicanos! ¡Eso hizo un siglo, macho! ¡Ellos son los que no! ¡Ellos son los que no! ¡Ellos son los que no!